Bienvenido a Tequitalo. En este video, le mostraremos cómo funciona nuestro servicio de secretaria 24 horas. Y si usted contara con una secretaria que le lleve su agenda a los 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año... Consultorio odontológico. Buenas noches, habla Sofía. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, habla María Torres. Llamo para cambiar la hora con el Dr. Fernández. Hemos desarrollado un sistema de agenda a que usted puede acceder y modificar desde cualquier parte del mundo vía web, llamando a los operadores o desde su dispositivo móvil. Nuestras operadoras pueden ocuparse de una o varias agendas. Usted tiene un control total sobre su agenda y puede dar las indicaciones pertinentes sobre su manejo. Buscamos en el sistema las consultas del consultorio. Editamos la consulta. Y agendamos una nueva consulta. ¿Qué fecha prefiere? Puede ser el 9, 14 o del 16 en adelante. El 14 de tarde. ¿17 o 17.30? 17 horas, está bien. Gracias. Queda confirmada su cita, lunes 14, hora 17, Dr. Fernández. Con Tequital, usted puede asignar tareas a las operadoras vía mail, web, mensaje o directamente hablando con las operadoras. Buenas tardes, Dr. Fernández. Habla Sofía, ¿en qué puedo ayudarle? Hola Sofía, surgió un inconveniente. Necesito que te comuniques con los pacientes para cambiar las citas de mañana 9 de febrero de 8 a 12. ¿Alguna otra tarea, doctor? Sí, llamar a la imprenta para que me envíen las tarjetas personales al consultorio. Cuando usted asigne una tarea a las operadoras, ellas le consultarán sobre la prioridad que tiene. Si es urgente, se realiza inmediatamente. Para tareas frecuentes o periódicas no es necesario reiterar todos los datos. Simplemente asignarles la periodicidad y nuestras operadoras realizarán la tarea cuando corresponda. Los datos necesarios quedarán almacenados en una base de datos. Tequital es una solución eficiente y económica. Compruebelo con la calculadora de costos disponibles en nuestro sitio web. Con el servicio de secretaría, puede contratar un preatendedor con un mensaje de bienvenida grabado. Música en espera en caso de que las líneas estén ocupadas. Gestión de tareas, transferencia de llamados, recepción de fax. Acceso web a la información disponible. Software especialmente desarrollado por Tequital para llevar su agenda. Una secretaria 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Con un servicio personalizado y altamente capacitado. Música en espera.